El Señor de los Cielos logró un año más convertirse en una de las ficciones más exitosas de la televisión de habla hispana. La sexta temporada de la superserie que encabeza desde 2013 Rafael Amaya se posicionó como el estreno más visto del año tras promediar en su primer capítulo 2.147.000 televidentes totales B2. La narcoserie que también contó con Matías Novoa e Isabela Castillo en los roles principales demostró así su fortaleza tras un lustro al aire. La superserie, que en el 2014 obtuvo el primer Emmy internacional otorgado en la categoría de Mejor Programa en Idioma Extranjero en Horario Estelar de los Estados Unidos. Contó nuevamente con las actuaciones de Carmen A.V., Alejandro López, Jesús Moré, Lisa Oguén, Miguel Barón y Iván Arana, pero también con nuevos actores que refrescaron la ficción, entre ellos los reconocidos galanes de telenovela Gayecker y Francisco Gatorno, así como Ninel Conde, Alberto Guerra, Fernando Noriega y Carlos Bardem, entre otros. La también ficción brasileña de corte bíblico de Univisión, que aún se transmite a las 8 de la tarde, hora del este, ocupa la tercera posición tras reunir en su primer capítulo a 1.912.000 televidentes totales B2. Edit Post. Edit Post.